El Resident in Fort Lauderdale Pompano Beach es un hotel que ofrece una experiencia excepcional para sus huéspedes, combinando la comodidad de sus habitaciones, la elegancia de sus instalaciones y una ubicación envidiable cerca de las hermosas playas de Pompano Beach. El Lobby del Hotel es un espacio acogedor y modelo, con áreas de descanso cómodas y una decoración elegante. Aquí los huéspedes pueden relajarse, socializar o trabajar en un ambiente agradable. El personal de recepción está disponible las 24 horas para asistir con cualquier necesidad o consulta. Las habitaciones del Resident in están diseñadas para brindar el máximo confort. Cada suite está equipada con una cocina completa, sala de estar separada y dormitorio independiente. Las comodidades incluyen camas de lujo, TV de pantalla plana, acceso al Internet de alta velocidad y un amplio espacio de trabajo. Algunas habitaciones ofrecen vistas al mar. Y el plato fuerte de esta visita a este hotel era pasarla espectacular, pero también para celebrar el cumpleaños 55 del Dr. Carlos Hernández, que es mi cuñado, y los tres añitos de la bella Valeria. Aquí estábamos familia y amigos para pasarla espectacular. ¡Gracias! 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 El restaurante del hotel ofrece una variedad de opciones frescas y saludables para empezar bien tu día. Y no te preocupes porque también tiene un menú que cambia regularmente para ofrecerte siempre algo nuevo y delicioso. ¡Gracias! 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 Y nos vemos en el próximo libro de la ciudad de San Francisco. ¡Gracias! 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 Disfruta cada mañana de un delicioso desayuno buffet caliente incluido en tu estadía. El hotel se encuentra en una ubicación privilegiada A pocos pasos de la playa y cerca de numerosos mercados La proximidad a las autopistas principales facilita el acceso a los puntos de interés Como el aeropuerto de Fort D'Albert El Resident Inn Fort Lauderdale, Pompano Beach Es el lugar ideal para quienes buscan una estancia cómoda Con servicios completos y una ubicación perfecta para disfrutar de la costa de Florida Ubicado en el 1350 North Ocean Boulevard Este hotel ofrece una combinación perfecta de comodidad, elegancia y acceso directo a la playa Desde el momento en que llegas, puedes sentir la cálida bienvenida y la atención al detalle La piscina al aire libre es un oasis de relajación rodeada de tubonas y con vistas panorámicas Los huéspedes pueden disfrutar de un refrescante baño o simplemente relajarse al sol Pero lo mejor de todo es la proximidad a la playa En solo unos pasos puedes estar en las arenas blancas de Pompano Beach Disfrutando del sol, el mar y una variedad de actividades acuáticas Ya sea que prefieras nadar, hacer esnoque o simplemente relajarte Esta playa tiene algo para todos En esta travesía única Estas listo para zarpar con nosotros Y no te vayas antes de suscribirte a nuestro canal Regalarnos un like y compartir nuestro contenido Gracias y recuerda que esto lo hacemos solamente para ti